¡Suscríbete! Y vamos a iniciar analizando la FMS España Bien, en esta ocasión vamos a analizar otra batalla que nos quedó pendiente Que es la batalla entre Bennett y Mr. Ego Estamos hablando de Bennett Una de las promesas de cara a lo que era De promesas, no, perdón, candidatos De cara a lo que es esta temporada de FMS España 2020 Pero realmente, pero no, sigue siendo un candidato Pero la FMS España empezó tan picante Con tantos nombres interesantes Como es, no solo Sasco que arrancó también ganando las dos batallas Sino, de repente, un superlativo e increíble Gazir, un Sweet Pain También que más allá de la derrota con Sasco Perdón, de la, sí, derrota con Sasco Pero victoria previa contra Blon Muestra que es uno de los MCs que más puede sumar también Un Blon, a pesar de estas dos derrotas Parece difícil verlo hoy luchando por el campeonato de este año Pero sin duda está segundo en puntos totales de batalla Así que la situación está muy complicada Peleada y la vara está muy alta En este sentido, Bennett Tiene un gran desafío Porque si bien ganó sus dos primeras batallas No demostró un nivel tan, tan, tan alto Quizá en la jornada uno sí Pero en esta bajó un poquito Contra un Mister Ego Que por otro lado necesita sumar Perdió con Tirpa en la primera batalla Una de las batallas que uno diría Sin desmerecer a Tirpa Es como uno de los ascendidos Y quizás era una batalla en la que Mister Ego No se puede dar el lujo de perder puntos Ahora contra Bennett es una batalla más perdible Si se quiere Va a estar complicado este año Mister Ego Tiene que empezar a sumar Si no quiere tener problemas de categoría Y bueno, se encontraba acá con Bennett Vamos a ver qué pasaba Esto es Bennett vs. Mister Ego FMS España 2020 Jornada 2 Bien, arranca Bennett Facilísimo Facilísimo Mister Ego Suelto rap potente No suelto ni sangre Me vale con el beat y el sample Suena interesante Si sangre o con hielo por las venas Pero si me ponen Mister Ego Paso hasta ciego da pena Saltan las alarmas Llega cálmalo Se la dedico a DC Por la jornada anterior Yo tengo mucha calma No me salta la alarma Y a las 3 me pebo Una alambra en el umbral Del portal del sol ¿Cómo es? Voy en la furgoneta Esperando que el turbo meta Mientras fumo petas Me río del y de sujeta No te recoge ni el transfer Y aunque te recojan No eres como yo No llegas tarde No es una estrella No se lo puede permitir Quiere un bolso de Cartier Y la cartera de otro MC Porque le gusta robar Y sabemos que es así Parece Bolsonaro Por el bolso caro Eso fue así Y out, yeah Métricas, tranquilo Yo no soy ni Elsa Él sabe de los dos Quien representa Él sabe de los dos Quien se tensa Es el sabor de la derrota El que ahora mismo experimentas Estoy en tensión Te meto en depresión Sin problemas de presión Rap en cualquier extensión Tú con tu ex te notas lenguas Por eso si le ves la cara Eres tú el que se muerde la lengua TIEMPO Uno en técnica Irregular Como suele pasar con Menem Ahí, sus destellos Siempre sumando en técnica Siempre estructurando Multisilábicas Métrico TIEMPO Saben que en verdad Cojo y yo te atropello Drácula te tuvo que comer la polla Porque no vio cuello Así te digo primo Cómo te clavo los dientes Drácula no se compara Con mi pitón de serpiente Algunos pujan Deja que yo te cruja Veinte De igual que este se lusa Dijo que se luzca en gente ¿Dónde está ya la puja? ¿Dónde está la subasta? Escuchamos a Papo Y decimos subasta Oh shit, claro Si tengo el ministerio del tiempo No hay rey misterio Pa' este talento Pues claro que sí Porque yo vengo a improvisar Para cada Spiderman Hay un misterio Con su bola de cristal Te mola el rap y tal Tengo el tatuaje Agara del desierto Porque tengo la arena por dentro También tengo a Belatriz Porque siembro el desconcierto Y tengo a Sirius Black Porque en mi cuerpo Habitan cuatro muertos Traigo estilo rápido Estamos buscando a Nemo Estamos buscando un registro Del Bennett que no sea bueno Porque es un máquina tronco Soy un chorizo en la tarima El chorizo es Nemo Y a mi Dory se me olvida Entonces robo Y te puedo encontrar en otra vida Me da igual chaval Porque tengo a cocer longanizas Me da igual porque yo Mantengo la experiencia Una cosa son los chorizos Y otra los helados de Valencia Tiempo Simpático Y se mueve el mister ego En contenido no tan distinto a Bennett Bennett un poquito superior En el rapeo En la técnica Vamos con el hard mode El mister ego 3, 2, 1 Esta palabra ni la digo Me quedo callado No sé si arcano o aspira No Ay mi madre Pues a ver si no las tomamos Pues ya que traes tanta coca Hermanito Pues compartamos No tienes el tolo Pues lo apagamos ¿A qué pasa? Que hay telonzo Y el alcalde Y lo robamos Así que pues da igual chaval No digo tonterías Es peor que meter a Ana Rosa En la tesorería Oh yeah ¿Dónde está la cura Pa' una enfermedad Podría No sé si la tienes tú dentro O está dentro mía Rosa Estás a riesgo De que te mate a sangre fría Rosa la usó Es peor que meter a Ana Rosa En la tesorería Muy buena esa ¿Dónde está la cura? Pa' una enfermedad Podría No sé si la tienes tú dentro O está dentro mía Estás a riesgo De que te mate a sangre fría Oh yeah Uh 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 Dos y medio ¿Quieres que te metas suave Pa' alcanzar el clima? Hey Lo que quieras por encima Y si quieres te dejo el tenedor Pa' que caches mis rimas ¿Y quieres Meterte hasta la cocina? No es una rampa Es una trampa Aparto dos vaginas Así que compagina Milán para China Que está al bajo Esta economía china Así que afila La octava Y me van la espada de Akira Aquí está Géminis Y Sagitario En esta rima Sabes Te digo lo que hago En este escenario Cuando defiendo Con mis negros Es cuando se agitan arios ¡Bang! ¡Bang! Buena Y un vídeo Puede en escena Muy buen Hermón De Mister Egon Una entrada floja Pero Varias entradas buenas No agresivo Vélez En 3 2 Tiempo Yo Echas de menos al Handel Tu compadre Descendisteis juntos Y juntos bajasteis Te falta material Colapso Tu ven arterial O tu zona arterial Soy la materia grande La que se expande Estuviste en a chorrar De chorra Por comerte chorras No estabas ni en las forras De todas ellas Todos los fans te borran No tienen un plan Y tienes como un plan Porque eres una zo- Yo Rap en la franja Es primo la naranja La tuya va medias Con media plaza Media franja No es tu media naranja No hay solución Es una disolución Que te bebes y te encanta No la menciono Hermano Te presiono No es tan bonito el globo Por eso lo vomito todo O lo complico solo Me bebo tu vaso Aunque me cuesta Porque sé que está trucado Y yo paso de todas esas mierdas Mi flow te resta en tus estrofas Tiro tres y te las gozas Aunque a veces el estrés me roza Vienen de tres en tres Como de Rousan Soy del alcance del cáncer A poca gente le importa Última Qué fase está Mi estilo es ancho Si te lanzo un gancho Y me lo he suelto tan pancho Soy el amo del rancho En plan One, two Ven coño eres tú Juan Te gano y tan pancho Uno Pero punto en técnica Y saco un poquito más de distancia Mi Terego Con un gran Harmodi Y Bennett Que fue de mayor o menor Me parece en este minuto Vamos con las temáticas Turno para Bennett Vérselo tienes Vérselo tienes seguro Seguro que vérselo tienes Venga No drama Vemos dice Cómo suena Se me pegó esa caída No drama Harry Potter Suelto flow flama Estoy muy seguro De que el mister no me gana Es una bitch Piensa que se suelta Frist o flama Pero es incapaz De contra mí Pillar la snitch Dorada La llave No pain Lo suelto desde el espejo Es el reflejo que veis Hermano Eres un borde bro Fallas por temor De tanto snifar Se te va la nariz Como a Voldemort Comete un... ¡Cómo es! Mirate en el espejo Yo de mentores Estuve de mentores Desde lejos Así que no sé Sufrimiento ni reflejo Solo te enseño lo que hay No hace falta mirar el espejo Pa' ganar me hacen falta Ocho tux Porque divido mi flow En fuerza como el horro crux ¡Cómo es! Si va feo sale solo luz Hermano Esto es rap con la varita Y con la virtud ¡Cambio! Con la virtud te sale luz Yo tengo un espectro patronus Ilumino más que un lumus O que un espelearmus ¡YES! Has visto que yo soy Voldemort Vuelve el condemor A darte un asunto mordedor Yo te explico una cosa Y se aclama El mister no es el chiste Que te enviste Pero si no viste fama El mister ego viene Y ya te aclama Mi espectro patronus Toma la forma De la cierva de mi mamá ¿Tú lo entiendes? Tú lo cantas Nadie vi en la peli A mí me da igual primo Porque esa es la Kelly Ya le imagino A este cabrón Haciendo el tonto Con una novia Llamando Lavander Que le diga Rorrorrorro Venga no me jodas Esas mierdas El mister ego viene Saben que en verdad Soy la leyenda Saben que en verdad Tu rap es minúsculo Vas a morir como Tigory Pero no en crepúsculo Tiempo Ok, bueno Un poquito mejor Vennet acá Tromperando terrenitos Como suma técnica, eh Hoy está Hay veces que están menos Técniquero igual Pero hoy está muy técniquero Sin tanto contenido En general es difícil Que combinen muy bien Las dos cosas Cuando las hace Aparece el Vennet más potente E imbatible En este caso está por ahí Descuidando un poquito El contenido A costa de subar En técnicas Tres Dos Una buena Infierno El infierno Estás tú A mí me da igual El tronco Yo mantengo la actitud Yo entro como quiero Como el polo flash No te hablo de tus cuernos Pero si te hablo Del rabo por detrás Que te portan Has visto un poder tronco Esta es mi vida Voy a demostrarte Que merezco estar En esta liga Voy por esas brasas Y porque se me obliga Yo camino por las llamas Y a ti las llamas perdidas Entonces ya no te llegan Primo Carl Yo viene MR.EGO Demuestra la instrumental En el infierno Hay fuego Salió con muchas chiscas Para saber cómo romper el hielo En el Iceman El viol es baila Me da igual tronco De qué coño Pa la vaina ¿Has visto tronco? Si en verdad Yo soy el Juani ¿Por qué mi nombre La larga que sujetas? Y encima te ríes Porque Tascu y yo fumemos petas ¿Cómo es? Cada uno lo vive como quiere No tienes poderes El infierno pa ti Porque te vas todos los bienes Gastas todo lo que tienes Y después no tienes Pa pagar al alquiler Aunque tú quieres Bueno Floja la temática infierno Es una temática que podría ser una temática linda A veces se dan bien esas temáticas No fue el caso Vamos con Random Mode Pero no se lo enseña eso Sí, sí, sí Que lo enseñe Claro PES 2021 será una actualización gratuita para PES 2020 Y fallará Por primera vez 20 años Ah, mirá O sea, no sale Perdón No sabía esta noticia O sea No va a salir una edición nueva Sino que simplemente van a hacer una actualización Mirá Hombre Con el beat, con el beat Escóndeselo No, está bien No se lo enseñes cabrón Sí, tiene que estar Venga, es Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo El PES 21 El Mister Ego de la liga Va a venir sin cobrar Y a todos nos da fatiga Solo que tú no fallas por primera vez Es la décimo, quinta Así que intenta cambiar Eh Ah, hay que lastimar Cambiar Igual dos Yo no juego al PES Pero soy un pro Soy un bacano Si vamos a dos Creo que los dos lo aceptamos Le controlo con el joystick Y le marco con cuadrado Le marco con cuadrado Ese es un jugador normano Los que apestan de lejos A equipo de los calvos Entonces me da igual, chaval ¿Cómo es? Con los instrumentales Que falla el PES Pues vale A mí que me importa el puto juego A ver si ha venido aquí A creerse el nuevo gamer Mister Ego Que yo no soy de esos retrasados Que se pegan en el muslo Hasta que está morado Echo de menos al beta Este es el juego beta Si te sacan el nuevo Que luego lo completan Falla porque como yo Son demasiado listos Pasan de la cuatro Ya están pensando en la cinco Hermano, si me has visto Sabes de lo que voy Tú eres otro toy Otra baby boy Ah Tú no tienes ni la Play Ni la Xbox Tienes cartón de cerveza Que pa ti es la opción mejor ¿Cómo? Ah Pero a mí la cerveza Me da batalla La cerveza no como el PES Esa no falla Chaval, has visto Soy rapeo Estaba Castolo O Ibai con el casteo No sé, no tengo ni idea Tronco, has visto Síguele ¿Dónde va Roberto Larcos En defensa con el Chimenez? Así que qué Joder, Tronco Un arlequín Pues síguele Joder, estás limitado Contra mis límites Limitas con tus límites Desde tu zona Límite trofe Y mi trofeo Otro feo Otro rapper Cada fin de No soy el PES 21 Pero me divierte Divertirte Oh yeah Joder, shit, hermano Lo comprendes Saca el porro Y prendes Después si eso aprendes Eres como el juego Porque de nuevo lo venden Y pienso Vaya estafa, hermano Que lo compre gente Que lo compre gente Van a seguir cotizándome Por lo menos hasta 2020 Me da igual cuando yo te rapeo Yo soy el porro de tu fútbol Estás en el centro del mareo Abarras fútbol La gente no lo pilla el tronco Si es que me da por el culo Y me voy a ir al codere Para ganar un 5 a 1 Por la mierda que tú eres Yo, ves como no compras Ni PES ni FIFA Porque te gastas Todo el dinero del mes En grifa Aún así te echo 3 Y recibes 3 palizas Es un 8-0 Pero no si lo analizas Porque es 10 Hermano, te lo crees Vuelve con la fluidez Otra cosa que Mister no sabe hacer Que te ha jugado videojuegos Porque el rap a mí es un juego Y ya me lo he pasado de nuevo Enséñame qué sabe hacer O no juega un puto juego de fútbol Y termina sumando técnica otra vez No sigamos para engrandecer la herida Te voy a decir que te doy por este culo No es el 6-0 Es esta sala Es un 5-1 Pillas, captas Son marcadores Donde está el mar cojones Que venga aquí con los furgones Y se lo lleve en tronco Que no te dejo a solas Antes de que ganes Tú parto en el suelo La consola Un punto en técnica Termina dejando a los igualados Está muy pareja la batalla Un random mode Definitivamente es flojito Vamos con los minutos libres A ver si acá Se empieza a dar vuelta la cosa Va, no se empieza a dar vuelta Pero se empieza El momento En caminar Hacia alguno de los dos competidores El momento de la electricidad Terminó Mister Arranca Mister Verse Suelta esa bomba What up La que no es cuadra La que no es cuadra Se lo damos en 3, 2, 1 Dale Yo sé que esto es sangre, Bennett Pero tú eres mi pana Sé que yo del tuyo no Pero sudo es bala Entonces me da igual Estoy en esta sala Primo Me inspiras más Menos que la coca mala Con la coca mala Las balas se tocan Porque si no los tocas No las paras Christopher Wallace En el cuerpo de Christopher Nolan No hace falta Partir salas Por ejemplo Como Marcela Pues me la pela Voy a por ello Voy a partirte A desinhibirte A crujirte el cuello Ellos Lo hacemos bello Que escuches a Space Amu No te haces ser como ellos Dímelo Pues claro que sí Otra vez Viene Mister Ego al beat No tengo absolutamente Nada que decirte Hasta otro minuto Vida le acaba de sepultar Al mister Te hago lo que quieras Y más rimas Imaginativas Vimo No soy el mejor De este circuito Pero yo Rapeo tranquilito Y si Mister Ego No es más bueno Es por lo mal Que cae Juanito Porque no le dejan Puntuar con cuatro Primo Saben que pasa Que ahora te lo digo Tranquilamente yo Te persigo Rimas que eran un cuatro Y se convierten en un uno Cuando yo las digo TIEMPO TIEMPO Quizá un punto de impuesta En escena se merece Es el hipno Porque hizo un poco Un setup De una coherencia Narrativa Entre todo lo que fue contando No tengo nada que decirte La verdad dale Hacé lo que vos sabés hacer A mí igual no me van a puntuar Que yo mi hermano Cae mal Juanito Banana Cae mal Cae mal A la gente que le da la gana Que tiene una mala reputación Muy rara Es mala reputación Una reputación se gana Oh yeah No te la regalan por la cara Pero sueltas muchas frases Y son todas malas Sobran salas Y faltan estadios Pa' que rapee yo Y los llene Mientras te altero tu cardio Pide el cambio Llego como un avión O como un navío Ah, tío No me fío Tu condición De ladrón De te robo lo mío Y te hago el lío Pero luego vengo Y te pido perdón Eso no casa conmigo No eres honesto Yo combino gestos Yo solo rimo textos Sí Algunos incompuestos Porque yo no tengo Un chacra adentro Yo Te golpeo con el codo Eres un congolo Qué raro Están mal los vídeos Porque yo no tengo Un chacra adentro Yo Te golpeo con el codo Eres un congolo Aunque tengas novia Sé que vas a morir solo Te dejará el día Que te dejen de llamar Pa' bolos Y entonces entenderás Todo, hermano Todo Porque estaba contigo Porque eres un aburrido Lanzo flechas a cupido Que te acechan Lo ha esculpido Ahora pones gestos Luego dice Ven de tu máquina Pero va perdiendo Y empiezo a notar Sus lágrimas En el lágrimas Yo vengo a animar Si se ha terminado Me callo Porque yo no fallo Igual Bueno, un minuto tranquilo Hizo muchas técnicas Quizás hasta podría ser Un uno y medio Qué manera de fluir Pero como tampoco Fueron técnicas Que le desembocaron En nada tan mexicana Y agresivo Decido sumarle solo uno Que hagamos a las piñas O algo, ¿no? Bien Perfecto Minuto De regreso De regreso De un Bennett Que viene a paso firme Pero muy tranquilo ¿Cómo es su sello? Vamos a ver si cuando se emprende A Sweet Pain A Sasco A Gassir Se enciende La encienden alguna chispa Que lo haga motivarse un poco La otra jornada fue como con la de ese Jugar contigo el rato que me apetece Pero tú tendrás un récord Va a ser dentro de unos meses Llenar el Mississippi Con los lloros pa' los jueces Yo sí sé lo que se cuece Yo suelto rap Tú heces Varias veces Conoces el ABC Yo el OCB Viendo la CB Me hace ver que Gente como este son memeces Tú no memeces la cuna No miras ni a la luna Tiras muchas Fallas una Tiras pocas ¿Aciertas alguna? Oh Verte ha causado lagunas Un lacuna Mala cuna Te lleva a ser un mal hombre Pobre y sin encontrar su fortuna Pero por suerte se compra un fortuna En el chino Por un pavo que ha pedido Fuera de los una Hermano la verdad que eres el osasuna De la liga Los años que pasen causarán fatiga Yo domino los campos como Atila Y donde piso ya no crece Por eso parecen esta liga Te gusta Naruto Eres diminuto El tonto del instituto Y no fuma canutos No sabes rularlos Pero los piden los grupos Tan solo fuma las chustas Le gusta vestir de luto Un minuto flojo El ataque de Bennett Niren le llega a sumar técnica A ver, Bennett siempre rapea Distintivo Colocamos en 3, 2, 1, 1 Yo soy un hereje Mejor que me hagas Un teje maneje O mejor que me manejes O que intentes disparar Y que te alejes Hablas de mi novia Cuéntamela Chisables ¿Cómo van cuando me dejes? ¿Por qué no follas Ni pagando con la de crédito? ¿Cómo? Yo revisto tus ligues Y creo que ya lo evito A mí no me toques los cojones, que para una Fatty Vázquez que ibas a follarte te la quito escone, fuck that. No querían eso, pues yo te las doy, chaval. A mí me da igual porque te vengo a reventar. La gente pues no para de gritar, no me llamabas el Osasuna de la FMS, pues toma el puñal. ¡Díselo! ¿Entiendes, joder? Estás enfermo, te saco tres años y creo que es más de mil cuadernos. Así que tronco, yo estoy enfermo y permito que te creas un hipermito sin apenas serlo. Toma, no había humor y Arti, pues qué fácil es, reencarneas en Sherlock. ¡Yes! ¿Entiendes? Yo soy Tenzin Han porque Juan tiene un tercer ojo y tú vas a verlo. Se va a cagar, no vemos si se va a cagar, no en el váter ni en el tigre, sino en todos tus muertos. Así que me da igual si tengo el talento, soy salsa pierre porque sé verte por dentro. ¡Tiempo! Muy buen minuto de Mr. Ego, complicando a Bennett. ¡Ese es lo que queríamos! Complicando a Bennett, destapándose un poco ahí. Y ahora vamos a ver el deluxe. Bennett había sacado una distancia mínima, pero una cierta distancia que acá se acortó. ¡Ya! Con Bennett se acortó. ¿Has visto? Sabemos que tenemos almas amigas, pero todo el mundo tiene trapos sucios si se le investiga. Entonces, para mí, ser un ladrón no me jode la vida, porque aunque sea el impostor, todo el mundo quiere seguir jugando partidas. Mr. Ego te vende el cuento de Somos almas amigas, pero luego te traiciona cuando ve que le faltan las migas. Habla de Fati Vázquez, me dice te la tiraste, ¿a que sí? No, brother. Yo no follo groupies, follo MCs. Bueno. Ah, dice que se folla MCs. La acabas de llamar groupies. Tú que eres el abandonado feminista, ¿a que sí? Ah, me da igual, primo. No ha cambiado su expresión. Yo te meto la polla y tu expresión. La misma que la congelísimo. Tú eres un máquina, bro. Mira, hermano, el tiempo me lo dan y me lo piden largo y rival que me ponen enfrente, rival que me cargo. Antes ha dicho te puedo hacer un espelliarmus y lo que haces es entrar al Lidl y pedir Argus. Uy, no entendí eso. Al Lidl y pedir Argus. Al Lidl y pedir Argus. Te puedo hacer un espelliarmus y lo que haces es entrar al Lidl y pedir Argus. Explíquenmela porque no entendí. Lidl y pedir Argus. Ah, argumentos. Entrar al Lidl. Puedo hacer un espelliarmus y lo que haces es entrar al Lidl y pedir Argus. Lidl. Me suena algo bien de España, pero no tengo idea. Pedir Argus. ¿Tú crees que eso me acongoja? Argus Flitz también salió cuando traicionó en la Boda Roja. Para la gente que entienda la película, eres un don nadie. No tienes ni un tema y a este rapero la batalla no se la gana un freestyler. Eso de que tú eres rapero si eres rapero con muchos peros. Por eso soy yo el que avanza y prospero y tú el que se cansa y decanta la balanza hacia mis cuatro contra ceros. Contra cero. Vámonos. Da igual tronco, saben que en verdad tengo el talento. Da igual dónde está el contra cero, mi talento. Voy a contracorriente porque empatizo con los peces muertos. Sí. Porque es más o menos como tú estás después de enfrentarte con papá. Rata ta 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 ta. Rata ta 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 ta. Yo soy el que te ataca y mata a esta rata más. A esta rata más eres un ratatán encima tu cutre. Así que no intentes, no lo busques. Te podría tirar rimas pero no la entenderías por prepuve. Tu CPU sigue siendo CPU, la mía CPV. La tuya es CPV, por eso se te sube. Te confundes por la droga que consumes. Estamos en sábado y te piensas que es lunes. Se bajan tus párpados de que coño presumes. Mis párpados no se bajan. Cobro 1200, es que en la primera no me entraba en la caja. Así que me dejo al chaval si este te raja. No hace falta ser marajá para enseñar partir barajas. Ser marajá, venga, saca el cheque. Di de verdad que ganas lo que prometes. Que cobra 1200, que tiene muchos billetes. Cobra 1200, sí, 1200 cacahuetes. ¡No! Buenas. Eres muy tonto, 1200 cacahuetes creo que lo cobra otro. Así que cállate la boca, tronco, existe este torneo. Hablo del mono contra un ser que es tan tan feo. Yo soy tan tan feo, con el tan tan neo. Pero el plan es venirte aquí y darte un mareo. Me voy para el mar y remo como un reo. No te veo, Mister Ego, otro triste ciego. No sé si te rodeo, si te meo, si te estropeo, si te planeo, si te tropeo. Yo gano este torneo, cojo y te trofeo y te deseo lo peor de mi arte europeo. Si te saco un disco, me conviertiré en Perseo. No, no he escuchado tus temas, los que se han sacado. Y lejos de ser un disco son de alguien frustrado. De hecho, lo mejor que tienes son un par de colabos. Y los mejores momentos es cuando tú estás callado. ¡Oh, yes! ¿Has escuchado mis colabos? ¡Ah, venga, dime, gurú del rap, cuántos has sacado! Pues ninguno, primo, saben que soy el general Gribus. Tu carta musical solo depende del minus. Yo, depende del minus, hermano. Si no lo he sacado, creo que estás equivocado. Cantidad no es lo mismo que la calidad, mi hermano. Y en tres años en la liga es lo que nos has demostrado. ¡Díselo! ¿Sabes qué pasa? Te mataré de un infarto. Porque yo vengo aquí y te suelto el hardcore. Que te he demostrado mi amor si me pega un infarto. Me has aguantado dos años y me aguantarás un cuarto. Sí, te va a dar un infarto. Te piensas Tim Burton. Y eres un fracaso, un narco sin fardos. Alguien que quiere esnifarlo. Gente como tú, desde luego, no es de mi bando. ¿Saben qué pasa? Que no es de mi bando. Pero el mister ego te va retumbando si va zumbando. Tronco, yo soy el milenium. Te has comprado la… Ya que sé. Yo, ven el flow va a ser vido. Mister en la va a ser vido. Yo vengo a hacer rap, el solo va a hacer ruido. Tú estás al alcance del sonido. Ahora que ya ha entrado entrante, tú ya sabes que has perdido. Tres y uno. Lo pierde al final, mister ego, ¿eh? Lo pierde al final. Mirá, por 6,5 me da. Finita. Si en vez de un cero, hacía un dos en la última mía de la réplica. Cuatro, tres, dos, uno. Muy finita. Uno. Hasta el final, Bennett estuvo a punto de ir a la réplica. Buena batalla mister ego y Bennett que levanta sobre el final. Repasamos un poco. Y Simone arriba a Bennett. Hemos visto en tiempo real que... Harmo arriba a mister ego. Temática arriba a Bennett. Random iguales. Minuto arriba a mister ego. Deluxe arriba a Bennett por bastante. Ahí se lleva la victoria. Yo en 95,5 a 110. Bennett. Streamo, 77,5 a 84. Bennett. Babi, 87 a 100,5. Bennett. Nolt, 80,95. Bennett. Capo, 97, 104. Bennett. 5, Bennett a cero. Y según me dicen, ha estado... Entre 6 y 15 puntos. A mí me dio por 6,5 finita. Ha estado dentro hasta el último round. Muy buena. Bien. Muy bonita la batalla. Muy interesante de ver. La verdad que siempre que vemos a estos competidores en general muestran cosas interesantes. Tanto mister ego como Bennett tienen una manera particular de rapear. Mister ego llega a lugares con las rimas y actitudes. Y puesta en escena y se mete en personajes que generalmente no vemos en el estilo más genérico de los competidores. Pero obviamente no le alcanzó más que nada por ciertos puntos que pierde en el deluxe, me parece. Porque después de un gran segundo minuto libre quedó a las puertas de hacer un deluxe. Aceptable y ya llegaba en mi planilla. Al menos ya llegaba la réplica. Bennett por otro lado siempre suma plus en técnicas. Siempre tiene un piso alto de puntos que sumar. Pero quizá no estuvo en uno de sus días más enchufados. A pesar de eso levantó al final del deluxe y eso la alcanzó para ganar en mi planilla justito por 6,5. Ahí no más. Me parece muy interesante ver qué pasará cuando Bennett se empiece a enfrentar a las figuras que han arrancado fuerte este año en FMS España. Como son Sasco, Gazir, Sweet Pain. Incluso un Blon que a pesar de haber perdido las dos batallas tiene un puntaje total, puntos totales de batallas muy alto. Así que cuando se empiecen a cruzar esos MCs se van a empezar a dar las batallas más interesantes. Este FMS España me parece que este año, por ahora, en esta jornada 2, viene siendo la FMS más interesante, más mejor, más interesante de ver. Sí, atractiva de las 5. FMS Argentina está ahí no más también. Recién va a una jornada, también demostró un montón y también está muy impredecible. Pero FMS España me parece que está dando un plus. Y es muy loco que a pesar de que se fueron Chuty y Skone, quizás está a las puertas de hacer la mejor temporada de su carrera. Yo creo, de su corta historia, ya no tan corta, cuarto año de la FMS. Bien, chiquillos, hemos llegado al final. Acuérdense de suscribirse al canal si no están suscriptos y darle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video. Acuérdense también de compartir el video si les gustó algún amigo o amiga, algún fanático del free que ande por ahí o fanática. Díganle, che, vi este video y está bueno, mirá, chequealo vos también, que eso ayuda muchísimo. Darle like también ayuda muchísimo, parece que no. Y es una cosa muy sencilla de hacer. Es simplemente minimizar si están en pantalla grande, salir de la pantalla completa. O irse para abajo si están en el celular, viéndolo en vertical. Y darle al pulgar arriba, que está acá abajo. Vieron que hay un pulgar arriba y uno al de abajo. Bueno, darle al pulgar arriba que eso ayuda infinito. ¿Qué más? Síganme en mis redes, que se las dejo acá. Son juanzin127 en Twitter y en Instagram y juanzin en Twitch. Estamos streameando un montón, así que síganos ahí también. Porque hablan en plural. ¿Qué más? Y dejen los comentarios que quieran en el casillero de comentarios de acá abajo. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós. Adiós.